¡Hey hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Nos encontramos en un vídeo de Clash Royale Y bueno, el otro día, a través de Twitch, os prometí que iba a traer un vídeo abriendo cofre Así que ha llegado el momento La verdad es que tenía muchísimas ganas de traer un nuevo vídeo de Clash Royale Así que bueno, no me voy a enrolar más y sin más dilación ¡Dentro, intro! Antes de comenzar a abrir cofre, os voy a enseñar el camp que tenemos creado Que lo tenemos aquí Bueno, esta es la cuenta que tengo en el móvil, ¿vale? Luego, con la que suelo jugar en los directos y todas esas cositas Abriremos también cofre, ¿vale? Pero primero la vamos a abrir en esta cuenta Y bueno, pues por aquí tenemos el clan Tenemos a Juan, a Luigi, a Ojeta, a Dex Unidos al clan Así que la verdad es que muchísimas gracias a todos por uniros Así que si queréis uniros, pues nada Tenéis solo que buscar este clan y uniros, ¿vale? Está público, no requiere copas Hasta, bueno, hasta que dentro de poco las ponga Así que pues nada, vamos a abrir los primeros premios que tenemos por aquí Aquí tenemos un cofre de oro Vale, nos da 7 monedas Arquera Vale, perfecto Elbirro Vale, caballero Y venga, bola de fuego Vale, esto es lo que nos ha dado Vale, también vamos a coger esto Yo creo que vamos a coger de aquí Vale, perfecto Ahora mejoraremos las cositas Y bueno, previamente a todo esto me he tirado un buen rato Consiguiendo cofre y dejándolos para abrir Así que vengamos a abrir esto Vale, 28 monedas Los esbirros, perfecto Los podemos mejorar Y venga, perfecto Venga, vamos por aquí a ver que tenemos Venga, otras 28 monedas Vale Perfecto Los duendes, los esbirros Oye, pues ni tan mal, eh Pero me podría tocar alguna nueva Vale, aquí que tenemos Vale, 31 de moro Vale, tenemos duendes Más duendes Pues nada Vamos a abrir el último Vale, 121 de monedas Ostras, esto ha reto un montón, eh Vale, perfecto Pues nada Perfecto Pues nada, esos son los que nos han dado de momento Vale, vamos a mejorar esta, por ejemplo Vale Vamos a mejorar esta también Perfecto Y ahora que tenemos por aquí Vale, los esbirros no los tengo ¡Ojo! ¡Nivel 3! Perfecto Pues No sé Quiero cambiar alguno de aquí Porque los duendes, por ejemplo Hacen daño Pero no sé si tanto Vale, vamos a mejorar los esbirros también Vale, perfecto Pues no sé ¿Vosotros qué me recomendáis? Recomendarme algún mazo por Twitter O por Instagram O cualquier otra cosita Porque la verdad es que ni idea Bueno, aquí tenemos lo del grupo Que ya podemos pedir cartas Así que perfecto Lo que vamos a pedir es esta ¿Vale? Que es la que más uso y la que más me encanta Y pues nada Vamos a mirar por aquí que tenemos Vale, 300 Me lo llevo también Y pues nada Así que bueno Voy a cambiar de cuenta Y nos vemos ahora para abrir más cofres Nos encontramos en la cuenta Donde suelo jugar para los streaming Y bueno, vamos a abrir todos los cofres Y aparte vamos a echar unas cuantas partiditas Para que, bueno Veáis como ya Si he mejorado o no he mejorado Etcétera Así que bueno Lo que vamos a hacer es abrir primero Este cofre A ver que nos da Vale, 29 de monedas Ni tan mal Las arcaras Ya las puedo mejorar Perfecto Una bola de fuego A ver si puedo mejorar Las bolas de fuego también aquí Vale, 31 de oro Vale, por 2 de flecha Vale, duendes Mira, los duendes salen Madre mía, eh Vale, a ver que tenemos por aquí Vale, más duendes Los esbirros La mosquetera Perfecta Y a ver esta Esta es más 8 114 Ni tan mal La verdad Vale, arqueras Venga, el caballero Perfecto Caballero por ejemplo En el otro no me ha salido Y mini peca también Ole Bastante bien Vale, pues lo que vamos a hacer Es mejorar el mini peca Que yo creo que Es lo que más uso aquí En Clash Royale Así que Vale, vamos por aquí Perfecto Y las arqueras también Las vamos a mejorar un poquitín Venga Venga, pues nada Este es mi vaso todavía Y estas son las cartas Más o menos que yo tengo Voy a mejorar esta Porque así me llevo la experiencia Pero bueno Vale, perfecto Ya no puedo mejorar más No, no Ya está Buenas chavales Vamos a echar la primera partida A ver que tal se nos da esta partida Y nada A ver si consigo una victoria Nos encontramos en la primera partida De todas Así que venga Vamos a comenzar A ver que tal Y bueno Vamos a empezar a lanzarle cositas Este La carta esta Me la quiero cargar ya de aquí Porque la verdad es que No es que me haga mucha ilusión tenerla Pero bueno Por dar por saco No sé Venga Esta que cuesta 3 delicis Venga Vale Vamos a lanzarle a la mosquetera también Y venga Venga Bola de fuego Que no le hagan gran cosa Ahí está Muy bien Por lo menos no le ha hecho gran cosa Venga Vamos a lanzar nosotros un mini P.E.K.K.A. Supongo que Bueno Ya tendrá el I.C.E.R. Y ya me lo podrá combatir Seguramente Así que Vale Pero por qué no me lo ataca Vale Pues nada Mejor eh Mejor Vale Pues ya está Torre fuera Uy Casi 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 En serio Vale Vamos a lanzarle por aquí Al caballero Venga Y también A ver A ver Si me lo cargo Supongo que sí Que me lo cargaré Sin que me destruya La de esta La fortaleza Por favor Vale Muy bien Muy bien Perfecto Vale Vamos a lanzar aquí Al gigante Iba a decirle Al grandullón Pero bueno Al gigante Venga Que nos cargamos Esta La otra La voy a dejar Un poquitín Más parada Ojo Venga Perfecto Vale No me va a hacer Gran cosa Vale Vamos a lanzarle Por aquí La arquera Si, si Ya está muy muerto Tío Que sí Que sí Venga Pero que tú No llegabas Tampoco A mi Directa Vale Mi Peca Mierda Vale Birros Por aquí Vale No ha llegado Ni a tocar Mi fuente O sea Mi fuente Mi torre Madre mía De verdad Vale Esta torre Ya por lo menos Fuera Venga No Tío Vale Vamos a lanzarle Aquí una bola de fuego Vale 60 segundos Venga Vamos a empezar Ya a cargarnos Cositas Voy a lanzarle Ya por todos lados Eh Él también me va a lanzar Por todos lados Pero bueno Vale Y se ha destruido Ya Vale 128 Venga Fuera Venga Perfecto Vale Vale Mini P.E.K.K.A. por aquí Vale Vamos a lanzarle aquí La arquera esta O sea La mosquetera De verdad Me toca aprender ya Los nombres Vale Grandullón por aquí Venga Venga Esto por aquí Madre mía La que se le viene encima Pobrecito No quiero estar en su lugar Ahora mismo Venga Muerto Vale La arquera por aquí Madre mía Madre mía Que épico Que épico señores Vamos Las tres coronas GG Eh GG Ojo Yo Sinceramente Yo no me esperaba Este resultado Vale Y encima Tenemos un cofre de plata Vamos a por la segunda partida Así que Vamos a ver Si consigo Sacarme otra victoria Pero bueno Esta vez Voy a hacerlo malo Loco Le voy a lanzar por aquí La mosquetera Vale Eh Mierda Tío Pues nada Quería lanzarle por aquí La mosquetera Y cargarme Eh Ya su torre Vale Por el otro lado Pero nada Me ha pillado Perfecto El lanzo aquí a la arquera Vale Este sabe jugar Eh Este sabe jugar Vale Esperamos un poquitín de el xeer Y a ver que hacemos Este me lo va a poner complicado Eh No va a ser como el otro Vale Quiero poner gigante Pero No Vale Esto por aquí Y esto Venga Perfecto Venga La mosquetera También la voy a lanzar Madre mía Cuánto Cuánto El xe tiene esta persona Vale Ya está Esta torre Me la destruye Vale Voy a atacar yo Aquí ya Su De este Su torre Venga Que esta no nos puede ganar Eh No nos puede ganar Es que me niego que me gane Vale Vamos a lanzar por aquí Unos esbirros Para que ayude Un poquitín Venga Su torre se le ha caído Directamente Venga Perfecto Vale Eh Vamos a lanzar Unas arqueras por aquí Vale Tampoco van a llegar Mucho a mi torre Van a llegar intacto Pero bueno Intacto me quiero referir Que han llegado Vale Perfecto Le lanzo el gigante Y venga Esperamos un poquitín Más de el xeer Y vamos a empezar a atacar Que ya quedan 20 segundos Ay que pesado eh El caballero este me encanta Y a mi no me toca Tigo Me encanta esa carta Y a mi no me toca Bueno Por lo menos Algo de daño Le voy a hacer Vale No se si lanzarle Venga Vamos a lanzar La mosquetera No corras tú tanto Mierda eh Venga Perfecto Venga por favor No me puede ganar Esta persona Venga Perfecto Nada Venga Venga Que no nos ganas Me niego Venga Me peca por aquí Es que me niego Que me gané Venga Perfecto Le lanzamos por ahí Un caballero Venga Los espirros También los vamos a lanzar Nos cargamos su Su ataque Venga Estoy lanzándole Lo primero que pillo La verdad eh Venga Perfecto Perfecto Esto por aquí Venga El mini peca Por aquí Este Venga 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 Señores Que se note Quien manda Venga Venga Eso lo queda Entretenerlo Perfecto Vamos 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 Venga Ya me da igual Lo que me ataque GG eh Ojo Ojo Dos contra uno No está nada Mala partida eh Ni tan mal Ojo Un cofre mágico Pues yo creo que Este vídeo merece abrirlo ¿No? Desbloquearlo En dos horas 72 Pero anda Me lo voy a jugar Por vosotros Venga Madre mía 320 Vale Duendes Arqueras Más duendes Tío Por favor Caballero Mini peca No tío Vaya caca de cofre De verdad Bueno vamos a reclamar Este también Oye Pues ni tan mal eh O sea Las recompensas Yo creo que no están ni tan mal Para el poco nivel que tengo Vale Eh Perfecto Pues nada Vamos por aquí Vamos a mejorar las cartas Que tengo aquí Vale Esto lo mejoro Vale Vamos a mejorar este también Venga Perfecto Vale Ni tan mal eh Ya solo nos queda mejorar esta Pero bueno Venga vamos a mejorar también Yo creo que me la voy a cambiar eh Si yo creo que esta por ejemplo Me la puedo cambiar por esta Que no me gusta Vale De momento voy a usar esa Así que chicos Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Estas dos partidas Y esta apertura de cofre Y esta apertura de cofre Si os ha gustado Por favor Espero que os suscribáis Que dejéis un like Comentario favorito Y que nos vemos en el siguiente vídeo Chao Subtítulos 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 ¡Suscríbete!